La Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia comenzó hace 33 días en Nueva Zelanda. Aquí en Madrid, hoy, 14 de noviembre, pasa y lo estamos celebrando con música, en el concierto de Artistas por la Paz. Ha sido uno de los primeros artistas españoles que se adhirieron a la marcha. ¿Qué es para ti el día de hoy que ya por fin pasa por Madrid? La verdad que es un día importante. Yo creo que estamos muy necesitados de gestos de este tipo. Creo que es importantísimo. La verdad es que nosotros llevamos trabajando mucho tiempo para que la Paz sea algo efectivo, verdadero. Yo creo que los artistas, si se está viendo no ya solo de rock, sino de todos los géneros, están teniendo un comportamiento y una forma de entender su compromiso importantísimo. ¿Os regalas un mensaje de paz? Pues sí, la verdad es que yo no creo que haya una de las palabras más bonita que paz. Yo creo que es uno de los gestos más importantes. Animo a mis compañeros más jóvenes a que tomen la bandera de la libertad, de la solidaridad, de la paz y de la justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!